www.datofresia.cl Hola, estamos hoy día reunidos con Héctor Hidalgo, que trabaja en Viveco, el encargado de la unidad de deporte. Mi nombre es Madeline Traena, el diseño de Ciencias del Departamento de Salud y encargada comunal del programa de promoción. Nosotros con Héctor hoy día hemos estado trabajando y hemos estado conversando acerca de las actividades de verano. La idea es poder invitarlos a todos ustedes que trabajen tanto en actividad física como en alimentación sana para que podamos efectivamente tener una mejor calidad de vida. En ese contexto, hemos tenido hoy día una reunión con varios otros departamentos de la municipalidad con el objetivo de que todos podamos trabajar juntos hacia una mejor calidad de toda la comunidad freciana. En ese contexto, se han planificado algunas actividades de verano que son tendientes al deporte y que Héctor se les quiere dar a conocer para que ustedes puedan participar de ellas durante enero y febrero. Como dice Madeline anteriormente, estamos con una gama de actividades para este verano 2013 en Frecia, así que vamos a aprovechar de hacer el lanzamiento ahora para ver si la gente sigue participando de toda esta actividad. Así que estamos con el básquetbol formativo, recreativo y adulto senior, en horarios que los vamos a difundir por la radio. Estamos con la escuela de natación que comienza el próximo lunes, donde la escuela de básquetbol, como había dicho anteriormente, ya está trabajando. Estamos con el fútbol formativo y recreativo, trabajando en el Estadio Madeline todas las tardes, desde las 6 en adelante. Estamos con box, de todos los días igual, de 19 a 20 horas. Estamos con aerobox, igual todos los días, en la tarde. Y estamos organizando, bueno, en este fin de semana tenemos un encuentro deportivo de básquio entre las selecciones de Ovalle, Frecia y Puerto Montt. Desde las 4 de la tarde vamos a estar, cierto, en el gimnasio con este programa. Estamos organizando igual, junto con Mayra en el Departamento de Salud, una maratón zumba para el día 8 de febrero. Así que estamos, ojalá la gente pueda participar, es algo nuevo y muy nuevo. Exacto, como dice esto, el asunto es algo nuevo, bastante novedoso. Es lo que en este momento está pegando mucho, así que en esa actividad esperamos contar con la participación especialmente de las mujeres de Frecia, que en este momento estamos pensando en varios talleres que sean de su agrado. Así que en esta actividad esperamos que podamos contar con todas ellas, desde las que son adolescentes a las que ya tienen un poco más de experiencia y que pueden estar con nosotros en esa actividad. Muchas gracias.